Muy buenas a todos, gente que tal como estáis, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otro vídeo más Bienvenidos a Robografi, hoy estamos pues que ya sabéis como me gustan los Vultures, un Vulture AA Un diseño pues que estoy empezando a desarrollar, va a ser bastante más modificado y esta sería como la versión 1 Ya me conocéis que suele ser versiones diferentes de los vehículos que suelo fabricar hoy Os traigo un par de partidas muy guapas, aquí lo veis con el antiaéreo y vais a ver que la verdad es una pasada jugar con los antiaéreos O sea, disfruto como un niño pequeño, la verdad es como otro juego, o sea, que te encuentras un tío de enfrente tuya Pues le pegas con el antiaéreo y como es una especie de mezcla entre plasma y una SMG Le fundes, por el simple hecho de que el daño, es que el daño no es normal Yo lo sigo pensando, de que el daño no es normal Ahí vais a ver como le pego, en el último instante le pego a este, a ver si creo que se escapaba No, no creo que le pego, no, no, no me acuerdo, o sea, no, no lo he visto Solo por aquí al mega No le pego porque está demasiado baja las armas, estas armas lo malo es que no bajan apenas Entonces hay que hacerse lo más bajo posible el vehículo, porque si como te lo saca un vehículo alto no le pegas a nadie Ahí como veis le pego una hostia, a ver si es como que queda desintegrado, o sea, pum, le pegas una hostia y lo desintegras Aquí, pues vais a ver, ahí le pego a ese, pero como claro, lo estaban curando entre dos médicos a full Pues se recupera instantáneamente la vida, pero mirad como baja, pum, pum No sabéis chicos, es que están demasiado chetos para mí Esto es que porta vehículo y como veis pues me hincha daño, consigo daño, daño, que es lo que importa, conseguir daño, conseguir mucho daño Y también lo bueno de los de estos es que cuanto más lejos pegue más daño Pero a mí era pum, 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 un bombazo, un bombazo y es que revientas, destrozas Este tío pues se me tira encima pensando pues que es muy pro player y que bueno pues me va a conseguir matar Porque claro, tú ves a un tío ahí con un arma y una buruga y dices pues corre, pues no, 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 me escondo Y te revientan los de mi equipo, jaja, me río esta vez ¿Qué pasa ahora? Pues que este bicho cuando ya la partida ha avanzado un poquito, destroza O sea, los antiagreos destrozan de una manera brutal chicos y lo vais a comprobar ahora ¿Cómo pillo? Perdonad, ¿cómo pillo a estos tres tíos así? Bueno, tres o cuatro, no me acuerdo cuántos había, o sea, sí, sí, son tres ahora mismo Pues mirad, eh, pum, 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 mirad cómo cae, mira cómo baja la vida, mira cómo baja Ahora veo a ese y digo yo, guau, a ti te pego, pum, lo habéis visto, ¿no? O sea, desintegrado, desintegrado Y ahora aquí vamos a avanzar por esta cuesta y vais a ver cómo se desata la auténtica potencia Es que no es normal, es como si, es que creo que puede llegar a quitar más, es que quita más que el plasma Y la cadencia no es normal O sea, los van a acabar bajando y los van a dejar useless Por eso estoy aprovechando ahora y jugando con ellos como un loco Porque la verdad es que es una pasada Y victoria, chicos, ya podéis ver En serio, impresionante, no hemos hecho casi nada Pero mirad qué montón de daño, o sea Bueno, vamos a hacer una pequeña transición y volvemos con la siguiente partida Bueno, estamos de vuelta y bueno, vamos a jugar Esta vez, creo, en mapa de presa Un mapa que desde que lo añadieron me ha encantado Es un mapa muy táctico para jugar Con lo que sería la ventaja Hay que jugar bastante a distancia, ¿no? O sea, si no juegas de una manera táctica No sigilosa, sino táctica Te arruinas, la verdad O sea, la dificultad de este mapa es bastante buena Y con un buen equipo equilibrado Aunque seas de armas inferiores Si te sabes posicionar bien, vas a ganar la partida Sí o sí En estas partidas yo recomiendo tener Uno o dos bombers, no más Ahora con los antiaéreos te van a destrozar Y los bombers básicamente van a ir Van a ser glass Y van a ir a marcar y pirarse Aquí como veis, pues al principio Tomo una posición no muy buena Con la que no me puedo cebar bien pegando Porque los tiros se me van altos Pero rápidamente rectifico la posición Y vais a ver cómo Cómo reparto O sea, aquí me quedo y digo No hago nada, voy a cambiar de posición Y vamos a repartir un poquito de leña Aquí pues intento pegar tiros Pero que va, que va Estaba pegándole al suelo Es un antiaéreo, no bajan Es el único problema que tienen Que si le pusieran que bajaran Como las SMGs Quién sabe lo que se podría hacer Con estos bichos Ponerlo tranquilamente cubierto Desde que ni siquiera te puedan pegar Que bajase como los plavos, ¿no? Y te asomas Y ellos Estás en punto ciego para ellos Pero tú los puedes ver Y les revienta En serio Una locura Una locura La que ha salido con este Con estas armas Aquí como veis yo ya empiezo Pego una hostia La gente sigue pasando Bueno, yo sigo disparando Y bueno Tú recibas tu hostia Y ahora vamos a hacer una cosa Que no la recomiendo a nadie Por el simple hecho De que te van a reventar O sea Te suelen reventar Y es esta técnica Que es la de cruzar corriendo Mientras están distraídos Apuntando a otro tío Puedes tener suerte De que no te disparen Pero como esté un releg Han cargado dos al fondo Y te empiecen a descargar Te quedas en el camino Chicos, os lo digo Por experiencia Aquí encontramos al Al mega Le empiezo a reventar A escupirle Me empieza a pegar Se me tira delante del médico Y mirad Pum Pum Ya está O sea, es muy fácil O sea Revienta muchísimo Aquí pues estoy un poquito bizco Porque claro Se está poniendo en movimiento Pero como veis Incluso con proximidad Creo que tiene un rango De lo que se diga Impacto bastante ancho Y sí Se le alcanza Sin tener que darle Puede ser a lo mejor Una distancia De un par de cubos O tres Pero Estás haciéndole daño A la gente Sin darle O sea Fuera de lo que sería El dibujito De lo que sería La explosión Me ha tirado contra este tiro Delante Sin ninguna lógica Ya que él tenía Una posición más aventajosa Porque estaba por encima de mí Y me podía pegar Y estaba abajo Y no le podía pegar bien O sea, aquí me matan Pero gente Como veis Nuestro equipo revienta Nosotros también reventamos Y nos hacemos una partidaza Con un daño brutal Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y recordad que podéis dejar un like Porque me ha ayudado mucho Suscribiros Si os gusta el contenido Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludito Y adiós ¡Suscríbete!